¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Qué increíble es la distancia que al amor mata o lo idealiza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!